¡Hola! ¿Cómo están? Hoy estamos en el domingo, salcero de Huerta Bajero, con el homenaje al grupo Dice y lo mejor de la salsa en vivo de la charanda de Costa del Barrio. Celebrando, justo vindo, celebrando el mes de octubre que comienza de la mejor madera para los salceros de Huerta Bajero. Les voy a mostrar cómo suena la charanda del Barrio Risco, el ambiente que tiene Huerta Bajero. ¡Vamos, vamos! ¡Dale pues! ¡Vuelta allá! ¡Vamos! 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 ¡Soltero! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!